uruguay qué opinan si ya salió una cirílica de uruguay creen que sea de uruguay también la gold power o puede ser más seguro que la argentina puede ser que sea argentina no porque ya está saliendo una de uruguay bueno vamos a descubrirlo ahorita ha salido bueno hasta joyos ha salido la de la de maxi pereira cirílica la red de modri ahora una gold power por ahí dicen que muslera sería muy buena tarjeta también la de muslera y las básicas ahora sí muchachos agárrense uff qué nervios voy a chapear así rapidito voy a chapear quién tiene argentina muchachos quién tiene argentina ahora sí este break va a quedar para la historia muchachos ya lo vi la tarjeta y una de las tarjetas más esperadas de la colección y ahí está ya para no hacerla muy larga boom 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 wow look at this beautiful beautiful car messi gold power messi gold power wow qué hermosa entenderlo en mis manos a esta tarjeta aunque sea por un unos segundos antes que se vaya al dueño original con gratulación argentina vamos a ver la numeración si es la una de cinco ya no ya vamos a ver qué numeración tiene wow una de cinco one arofa crazy 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 wow 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 hermosa tarjeta gold power de leonel messi por qué no agarré argentina dirán por ahí porque porque no lo agarré felicitaciones que chévere ya salieron en el 2018 salió del de ronaldo 2010 para anunciar el 2018 salió de ronaldo ahora 2020 casi dos años después un año de un año y algo de meses después sale la de messi guau ya tenía un feeling que iba a salir la de messi no sé por qué ahora sí mister panini se apiadó del que agarró argentina y también de los breakers